No vamos a ir porque vamos a Acapulco, vamos a Acapulco a evaluar el programa en beneficio de los damnificados. Nos vamos a reunir allá en Acapulco con ese propósito. Vamos a evaluar. No vamos a hacer un meeting, es un trabajo de evaluación de todo el gobierno federal. Vamos a hacer una revisión completa de los apoyos entregados a las familias damnificadas, cuántos apoyos, cómo vamos, qué falta de apoyo a pequeños empresarios, cómo va la rehabilitación en la hotelería, la apertura de los cuartos, cómo va todo lo relacionado con el desarrollo urbano, el agua, drenaje, limpieza, alumbrado público. En fin, vamos a hacer una revisión y a supervisar también, porque ya se inició la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional en todo Acapulco. Van a permanecer alrededor de 10 mil elementos en la Guardia Nacional. En Acapulco. Pero bueno, vamos a evaluar este programa.